Muy buenas a todos chavales, estamos en un nuevo gameplay Y bueno, hoy os traigo un juego que he visto en Youtube He visto unos 30 segundos de vídeo o algo así Y me ha parecido bastante interesante El link del juego os lo dejo en la descripción Es simplemente... No es un juego descargable ni nada de eso Es simplemente te metes al link y juegas desde internet, ¿vale? Vale, el nivel de dificultad, pues voy a escoger turista moderado o infierno Pues moderado supongo que será el modo normal y corriente de toda la vida, ¿vale? Así que vamos a ello Lo dicho, solo he visto unos 30 segundos o así de vídeo Y me ha parecido interesante, así que vamos a ver qué pasa El primer síntoma es la pérdida de la memoria Es de zombies, ¿vale? O sea... Aclaración Porque hay cucharas, tío Porque hay cucharas, tío Tiene el brazo de chocuda mierda Se va a pegar un tiro, pobre hombre Vale, eso es una cuenta atrás Yo he visto hasta aquí Una cuenta atrás Supongo que será para... Para ver si se convierte en zombie o no Vale, hace la conexión Vale, entendido Lo que dice, si lo he hecho bien Vale, perfecto Seguimos Vale Esto es un recuerdo Está clarísimo Se está acordando de algo Que hace una silla amarilla En medio del campo Es mi pregunta Una niña Te si quieres Vale Uf, qué cara de pedófilo Recuerda el camino hacia la seguridad O morir intentándolo Ok Vale Uy, uy, uy Aquí pasa algo Joder Pero qué le pasa a los zombies Se han metido ahí Una raya de crack Vale Esa es su hija Porque eso parecía un cuadro familiar Tap y sujetar para interactuar Entendido Sujetamos Sí, bueno, bien Tiene el brazo Eso es una puta mierda No sé por qué Y se va a pegar un tiro en la almendra Yo creo que muy bien No van las cosas Vale La chica también tiene La cuenta atrás La tata de Adun Se ha pegado un tiro Hostia, eso lo he hecho bien Eso no Joder Había uno que lo he hecho bien Y... Bueno Sigue recordando El payote Vale Seguimos Seguimos Ahí viene Me van a pillar Joder Corre 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 Vale Coge el paro Ahí Perfecto Vamos Si pasan ya esa puerta Son los zombies Más fuertes de América Pues sí, mejor Sí, vamos Que se va a pegar un tiro ¿No? Vale Sí Vale Momentos de concentración Perfecto Vale Es que No quiero cagarla Es lógico Ahí adentro Yo es con los zombies Madafaka Joder Es que hostia En la almendra Me ha cazado Oh Dios mío Se ha pinchado el brazo Tío Dios santo Que dolor Tío Se ha grabado Todo el brazo Vale Se ha escuchado Las sonas Del principio No sé si Tiene algo que ver Vale El zombie Va por la chica Lo está intentando Distraer Ay Dios mío ¿Cómo tío Eso lo he hecho bien? Dios mío Pégale Pégale No Que le he dado Cómeme la polla Tío Joder Reintentar Tío Eso lo he hecho bien Vaya tío Vale Ahora Joder Indalmendre Headshot ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Vale Vamos Que se le ha caído El zombie En El antebrazo Joder Que cara de angustia Vamos Se está más infectado Mira Y ahora pone La cuenta atrás Todo tiene sentido Está más infectado Este hombre Y él también La pone Vamos Esto es como El sida Pero entra Mamón Pero corre Tonto el culo Te van a comer Te van a comer El ano Se han tropezado Te van a comer El ano Te van a comer Joder Qué boquete han hecho Los zombies En la puerta Así me van a dejar El ano Lol Oh sí Quiero ano Oh dios mío No Toma ¿Qué haces? Ha fallado Tonto oscuro Dale 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 Headshot Toma 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 Mantequilla Era bueno Dios Tiene el brazo Tiene el brazo Tiene el brazo hecho En verdad Pero cuando se infecta No le queda munición L con la silla Oh Oh Sí Sí 50 segundos Para que se infecte Tiene el brazo ¿Se puede acordar? Que no, que no Toma Pero si está ya infectado Vamos ¿Qué llevo la última vez? ¿Qué llevo su madre? Pues no lo sé Vale, está ahí Bueno, está ahí Positivamente ¿De qué color tuvo su vestido? Vale, pues lo tenía amarillo ¿No? Yo creo El color Amarillo Yo creo Toma Joder Pero si lo tenía amarillo Ah, no Madre mía ¿Qué susto, chaval? ¿Qué hija de puta? ¿Estás mentira? ¡No, no! No era su vestido rojo Era su vestido azul No era su vestido azul ¿No lo recuerdas? Era amarillo Entonces No está infectado Yo juraría que sí Eh, no Que no tenía el rato en la mano Menos mal Yo no se lo daría Pero bueno Allá ella Estaba tan segura De que fue su vestido rojo Esto no cuadra, eh Esto a mí No me cuadra A ver si La que va Está infectada Va a ser ella Porque Yo lo he visto Y tenía el vestido amarillo Vamos Si es que estaba ahí Lo tenía amarillo ¿En serio? ¿Va a acabar así Tan puta mierda? Hostia Pues tenía el vestido rojo Esa es la madre Está clarísimo Parece el Joker Tenía el vestido rojo El tío Si vamos Que el tío Está infectado El tío está infectado Porque Porque sí Porque ha dicho Que lo tenía amarillo Y no Lo tenía rojo Saltar Five minutes Vale Pues me ha encantado El juego este Está Está bastante guapo La verdad El link del juego Os lo dejaré en la descripción Ya os lo he dicho al principio Creo Bueno Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Tío ¡Gracias!